entonces viajeros como le había dicho una persona bueno ya probablemente lo han visto en las historias o en el vídeo pasado es carlos que está por acá carlos echa para acá mi hermano carlos carlos que hay carlos parra parra ok carlos parra es la persona que bueno yo estaba supuesto a venir hace unas semanas para acá con la gente del mañanero con mis amigos y compañeros del mañanero pero por tema de kobe obviamente no pude venir ellos vinieron adelante carlos le hizo una ruta buenísima y hoy vamos para otra hoy vamos para otra esto va a ser para mis vídeos de mi canal de youtube estefany está acompañándome en este viaje y también va a formar parte de todos esos vídeos pero yo quiero que carlos nos diga qué ruta vamos a hacer el día de hoy que va a ser el contenido de este segundo vídeo desde bogotá acá en colombia bueno nos vamos para el centro de bogotá nos vamos para el sector de la candelaria que es la zona histórica es el centro histórico y vamos a subir al cerro de monserrate entonces vamos atrás de monserrate vamos a tener una panorámica del 70 por ciento de la ciudad se ve el atardecer incluso si salimos y subimos cinco en la tarde se puede ver el atardecer es muy muy chévere y pues nada ir a comer ir a probar la gastronomía y de conocer la historia de la ciudad y la zona por donde nació bogotá ahora una preguntita una preguntita sabemos que los dominicanos a veces se le dan un poquito cansosos vago si bastante vago cuando hablamos de subir a qué te refieres yo creo que yo creo que está hablando por ti como cuando uno dice todo tocar lo que uno como que quiere decir una experiencia y uno empieza yo tenía un amigo pero era uno que le ha pasado entonces ella está hablando como por ella que quiere caminar más bien poco y quiere disfrutar si uno quiere si son tres kilómetros de escaleras subiendo son mil quinientas escaleras guapérate porque hay nada tallo gris tres kilómetros tres kilómetros eso si tú quieres porque con ese flow empezar a subir y que tres kilómetros va a ser complicado subimos en un vagón en un teleférico 5 minutos desde la base hasta la parte alta y ya empezamos a disfrutar del sitio y no ha pasado que se ha parado el teleférico hasta ahora no esperemos hoy a ver como lo hace tranquilo estefanía pero lo digo porque ya en república dominicana bueno señores vamos a comenzar el recorrido vámonos eso ahora mismo qué hora es 2 y 40 de la tarde o sea que yo no voy a decir por qué salimos tarde pero quizá ahorita le comenten señores comenzamos recorrido acá y espero que disfruten este vídeo ahora hicimos una parada técnica como se llama esta zona carlo aquí a la base del cerro ahí bueno ahorita vamos para allá pero miren qué vista qué panorámica más hermosa de la ciudad de bogotá yo voy a voltear la cámara para que la puedan ver bien da tiempo tomar tres cuatro minutos para subir el drone si lo quieren tomar adelante si da tiempo si no seguimos vean esto señores no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Bueno, vámonos entonces. Vámonos, vámonos. Y esa iglesia que está detrás de mí, es la iglesia que le da el nombre a todo este lugar, a todo este barrio, que es la iglesia de la Candelaria. Y ya, todo esto entonces lleva su nombre, que vamos a comenzar a recogerlo justo ahora. Y ya, todo esto. ¿Eso qué es, Carlos? Restaurante, restaurante, restaurante de comida típica. ¿Aquí vamos a comer? Acá vamos a comer. Ok. Vamos a probar una bandeja paisa. ¿Cómo se llama el lugar? La puerta de la catedral se llama. Vamos, se puede salir al balcón, ¿verdad? Sí, se puede salir al balcón. Bueno, nosotros entramos, como les comenté, a almorzar acá en la puerta de la catedral, así se llama este lugar, que está en una zona muy bonita de la Candelaria. Y lo que vamos a proceder es hacer un pequeño brinde, porque todo esto está quedando muy bonito, ¿verdad? La experiencia en Bogotá, salud, salud. La experiencia en Bogotá está siendo muy buena, al menos para mí, creo que para Stephanie también. Y Carlos está ayudando mucho a que así sea, ¿verdad, Carlos? Algo hacemos. Muchísimas gracias, ¿verdad? A ustedes por venir y por promover el turismo acá y por acompañarnos. Señores, les recuerdo que en la caja de descripción abajo están los contactos de Carlos. Su cuenta de Instagram y su número de teléfono de WhatsApp, para que si usted está programando un viaje a Bogotá, inmediatamente coordine, por lo menos con un mes de anticipación. Digámosle, un mes de anticipación para poder hacerlo bien y que puedan contar con más tiempo con Carlos, que Carlos lo va a atender perfectamente y su experiencia en Bogotá va a ser única, de verdad que sí. Gracias. Bueno, señores, llegó aquí el momento más feliz para Stephanie. Ajíaco, que eso es como una especie de, allá en Santo Domingo por lo menos lo conocemos como una especie de azopado. Eso tiene pollo desmenuzado, tiene, bueno, aquí un acompañamiento de arroz, aguacate. ¿Y el caldo de qué es, Carlos? De papa con maíz y huascas, que son las que le dan el sabor. Son muy guisantes. Eso es como lo licúa, ¿verdad? Sí. Un caldo de papa con maíz y algo que él mencionó, que yo no sé lo que es. Huascas. Huascas, ok. Y esto que yo, de verdad, si Stephanie se come eso, yo le voy a dar mis respetos. Pero se ve muy bien. Stephanie, tú puedes, vamos, tú puedes. Sí. Buen provecho. Gracias. Señores, el ajíaco, que es lo que yo estoy probando, o sea, lo que estoy comiendo, está muy bueno. De verdad que sí. Cometí un error de pedir picante. Hace como, como 15 minutos que lo probé y todavía estoy lagrimeando. O sea, Stephanie tuvo que cogerlo a ella. Es que lo está muy bueno. ¿Y el plato cómo está? Bueno. Habichuelas, arroz, platano maduro, huevo, había, chorizo, eso es morcilla. Morcilla. Chicharrón. Eso es que, carne molida, huevo. Y aguacate. Carne molida. Vamos arriba, Carlos. Danos datos. ¿Dónde estamos? Estamos en la Plaza de Bolívar, es el corazón de Bogotá, es el centro histórico de la ciudad. Rodeando tenemos construcciones emblemáticas como la Catedral Primada, que es esta amplia que se ve ahí, destino neoclásico en su construcción. Después está la Capilla del Sagrario y el Palacio Arzobispano. Todo el marco de la Plaza de Bolívar tiene la zona de gobierno, la que se ve de este lado sería el Capitolio Nacional, el Congreso de la República, lugar donde elegida el Congreso de Colombia. La de Amarillo es la Alcaldía Mayor de Bogotá, la construcción es de estilo francés, es el Palacio de Liébano. Y la que está acá atrás, cubierta con esta polisombra, en la zona norte de la plaza, es el Palacio de Justicia. Este es el que está reconstruido por una toma guerrillera del 85. En esas historias que salen de lo que ocurrió en la época del narcotráfico, decían que acá fue que Pablo Escobar mandó a estallar el Palacio de Justicia. Realmente no fue así. Fue una toma guerrillera, la guerrilla del M-19 toma secuestrada a la Corte Suprema de Justicia, el gobierno decide no negociar con ellos, y acá ponen dos tanques de guerra que disparan contra el sitio, y el sitio se incendia en su totalidad. Entonces, sí, esa es la versión oficial de lo que ocurrió en este espacio. La guerrilla del M-19 hizo muchos o varios actos de ese estilo. Entonces, esta ya es la reconstrucción del Palacio de Justicia y nos enmarca, o nos muestra en una arquitectura totalmente diferente. En ese entonces, lo que pasa es que Pablo Escobar bailaba en todas las fiestas. Sí, el dinero del narcotráfico estaba en toda la sociedad colombiana, desde las clases sociales menos favorecidas hasta la gente con más dinero del país, tenía infiltrado dinero del narcotráfico, entonces por eso ocurrieron estas cosas. Ya, entonces, entramos a Estefania un poquito para acá. Claro, vamos a ver. Estefania, ¿y tú te dices? ¿Por qué comiste como que te está durmiendo? No, viendo la llama. Sí, está muy bonita la llama, miren qué bonita. Bueno, entonces, ahora nosotros vamos a dirigirnos a Monserrate. Vamos a dirigir a Monserrate, sí. Que creo que va a ser una vara muy buena, gracias a Dios. Entonces, ahorita hace minutos solamente, eso allá atrás, estaba cubierto de nube completamente arriba. Pero ya, gracias, Dios sabe que a él le gusta el canal mío y por eso él me ayuda ahí. Entonces vamos a darle, que sí vamos a terminar este video hoy. Bueno, ya entonces llegamos al punto donde vamos a darle parte final a este video, pero no es que va a terminar de una vez. Porque yo les voy a estar mostrando unas imágenes que prometen ser muy chulas. Y también unos cuantos datos que creo que pueden ser importantes para ustedes, para planear próximas visitas acá, al Cerro de Monserrate. Ella se supone que aparece en los videos, pero ella se está haciendo la loca últimamente. Claro que no. Se está haciendo la loca. Estoy viendo que va a ser muy chulo. Entonces, hay un dato que quería darles donde estábamos almorzando, que se me olvidó. Que yo sé que siempre es importante para las personas, que es el tema de cuánto nos costó esa comida. Ah, sí, sí, sí. Cuánto nos costó esa comida. Ustedes vieron que era mucha comida. Stephanie se dio su trago, yo también, Carlos también. Eso hizo un total de 132 mil pesos colombianos, incluyendo ya la propina. Eso traducido a dólares, es aproximadamente 36 dólares, que es algo sumamente económico. Claro, y lo bueno es que ellos también incluyen ellos mismos su propia propina, así que no tienen que estar dejando propinas. Ellos les preguntan si quieren que le incluya la propina en el recibo, o si usted quiere que le deje libertad de dar su propina. Me imagino que tienen un mínimo también. Esto se está poniendo loco, está estabilizado, no sé cómo ustedes están. Pero bueno, para que ustedes tengan ese dato ahí, más o menos, sepan, en un restaurante decente, tres, cuatro personas, más o menos cuánto puede ser el consumo. Ahora sí, vámonos para que no se nos termine hasta la noche. Este es el ticket que le dan a las personas que van a subir al Monserrate. Nosotros nos va a tocar el teleférico, porque a partir de una hora el funicular cierra. Ese es el funicular allá, a ver si se ve un poco por aquí. Ah, por aquel lado. Exacto, allá está. En otra ocasión será. ¡Gracias! 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 Bueno, viajarillos, este video ya lamentablemente, al igual que el primero, ha llegado a su parte final, pero cerramos como queríamos cerrar el video. En el cerro de Monserrate, una imagen muy bonita de noche de la ciudad. ¿Qué te ha parecido aquí? Hermosa, 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 hermosa. Me ha encantado. A mí esto ha sido lo mejor. La ciudad de Bogotá luce imponente ahí atrás, miren. Inmensa. De verdad que sí. Y lo que voy a hacer es, antes de terminar este video, les voy a dejar unas cuantas imágenes para que vean la decoración de Navidad, que ahora mismo están en proceso de prueba, están probando el diseño de toda esta iluminación, y vamos a aprovecharla antes de que la apaguen. Pero, quiero agradecer que hayan durado hasta aquí, y si vieron este video hasta aquí, ¿qué es lo que van a hacer? Explícame. Dime, a ver si tú tenés esto. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿A suscribirse? Este es el segundo video, y ella no sabe que tiene que mandar la gente a suscribirse. ¿Y qué yo dije? ¿A suscribirse? Bueno, sí, suscríbanse al canal de YouTube si no se han suscrito. Estos videos de Bogotá, los que vienen de la Catedral de Sal, y todo lo que resta aquí, nuestra estadía, prometen que van a estar muy buenos. Y a partir de ese, también ya inmediatamente organizamos un viaje a Cartagena, a Medellín, probablemente vaya a Madrid en enero, y organizar también un viaje a Perú, que pienso que va a ser dentro de los primeros cuatro meses del año, más los videos ya que estaremos haciendo en Santo Domingo. Ven acá, ¿tú te vas a integrar al canal, o tú solamente te vas a quedar en lo de Bogotá? Bueno, vamos a ver, depende de la propuesta. Esteban, ¿te hablan? Es con Esteban que voy a tener que hablar. ¿Cuál es Esteban? Eso fue un chiste interno, eso fue un chiste interno. Señores, muchísimas gracias, espero que haya sido de su agrado este video. No se vayan, que la parte final aquí, los dejo con estas imágenes que están preciosas, de la iluminación de la catedral acá. Se va a encantar. En el Cerro de Monserrate. Carlos no se ha ido. Está por ahí. Señores, nos vemos. Bye, bye. Chao. 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 ¡Gracias!